Rodolfo Valentino, el primer sex symbol masculino de Hollywood. A principios de la década de 1920 Valentino se convirtió en el rey del cine mudo, eclipsando a estrellas como Douglas Fairbanks y John Gilbert. Pero su reino duró poco. En 1926, en la cumbre de su éxito, Valentino murió de repente a los 31 años de edad. El mundo lloró su pérdida. Tras su muerte, cuando se supo el desenlace, la gente conmocionada e incrédula esperaban de pie en la calle llorando. Había unas 100.000 mujeres en la calle. Más de siete décadas después, la gente que nunca ha visto el trabajo de Valentino conoce su nombre y su reputación. Pero es precisamente esa reputación sobre lo que se sigue especulando hoy en día. Para algunos, Valentino era el consumado latin lover, un baluarte de la masculinidad que podía conquistar a cualquier mujer. Pero era la imagen de Valentino solo una ilusión de Hollywood? Los rumores de que era gay o bisexual siguen acechando a su legado. Imprimía mucho contenido sexual delante de la cámara. Y las mujeres respondían a eso. Tengo cinco años de sus diarios y es muy explícito en cuanto a sus escarceos con hombres. En este episodio de Misterios y Escándalos echaremos un vistazo a la vida y a la trágica muerte del primer ídolo de Hollywood. Ejemplificó el mito del amor en la era anterior a la del acto sexual. Solía haber enfermeras en algunos de los cines porque las mujeres se desvanecían absolutamente hasta el punto de desmayarse. Tenía fama de Don Juan, pero fueron las mujeres las que lo mataron. Soy AJ Benza, acompáñenme en este viaje por el mundo de uno de los mitos más esquivos de Hollywood, Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino solo tenía 31 años cuando encontró su prematura muerte en 1926. Su funeral fue la impresionante despedida de un hombre procedente de una pequeña ciudad del sur de Italia. Valentino nació como Rodolfo Alfonso Guglielmi di Valentina d'Antuola en 1895, en Castellaneta. Uno de los rumores que molestaban a Rodolfo en sus comienzos en Hollywood afirmaba que era un chico pobre. Pero nada más lejos de la realidad. Nació en una familia italiana de buena clase. El padre había sido oficial de caballería. Su madre era francesa y venía de una buena familia de clase media. Al parecer, Rodolfo se ganó fama de Playboy mucho antes de llegar a Estados Unidos. El que fuera productor de televisión, William Self, es un coleccionista de objetos de Valentino. Deduzco que era un joven bravucón. He visto cartas que Rudy escribió desde París a un amigo de Italia cuando tenía 15 años. Y vivía del vino y de las mujeres. Rudy llegó a Nueva York el 23 de diciembre de 1913. Solo tenía 18 años. Cuando llegó a Nueva York, descubrió que era uno de los miles de inmigrantes italianos que habían llegado allí con el cambio de siglo. Pero el joven Rudy poseía un talento que lo diferenciaba del resto. Su talento para el baile le permitió conseguir trabajo muy rápido como lo que se llama Taxi Dancer. Eso quiere decir que se alquilaba para cualquier mujer que no le importase pagar una pequeña cantidad. La familia de Rodolfo no sabía qué pensar sobre el viaje de su hijo al Nuevo Mundo, de modo que Rudy trazó un plan para que no se preocupasen. Se sacó una foto de sí mismo con un smoking alquilado para demostrarles que las cosas le iban bien. La típica historia del joven que parte buscando fortuna y le cuenta a su familia una cosa sin que haya pasado todavía. Sin embargo, Valentino ya se encontraba en buen camino hacia la fama y la fortuna. Cuando Rudy llegó a Nueva York y por fin consiguió dedicarse a las exhibiciones de baile, uno de los lugares a los que iba era el famoso nightclub Maxim's de Nueva York. Era uno de los famosos nightclubs en los que se hacían exhibiciones de baile. En dos años, Rudy se asoció a una de las bailarinas más famosas de Nueva York. Tenía como compañera a Bonnie Glass, que había sido la bailarina de Cliff of Work, lo cual demuestra lo buen bailarín que era. Pero Rudy corría el peligro de llegar bailando a la profesión más vieja del mundo. La dificultad que encontró Rodolfo Valentino en esa época era que la profesión de taxi dancer no estaba bien vista. Se confundía a veces con la de gigolo. Habla a su favor que Valentino siempre odiase la fama que obtuvo de ser el joven gigolo italiano, el seductor sexual. En cualquier caso, los problemas lograron encontrar al joven Valentino cuando tuvo una relación con una hermosa mujer involucrada en un turbio divorcio. Mientras se encontraba en Nueva York, se había metido en problemas con la ley al estar relacionado con una famosa, Bianca de South, involucrada en un divorcio con su marido, el comandante Jack. Él terminó disparando al comandante Jack y como es evidente, iba a abrirse una investigación policial. El comandante Jack murió como resultado de las heridas, pero Rudy decidió que lo mejor era quitarse de en medio. Creo que los abogados le aconsejaron que abandonase a la ciudad. Vino a San Francisco con una compañía itinerante. En San Francisco, Rodolfo conoció a un actor contratado por la Universal Films llamado Norman Kerry. Fue Norman Kerry quien lo animó para que viniese a Los Ángeles. A los 22 años de edad, Rodolfo iba en camino hacia Los Ángeles, pero estaba preparada Hollywood para Rudy. En 1917, con 22 años, Rodolfo Valentino llegó a una pequeña ciudad aletargada llamada Hollywood para incorporarse a una industria completamente nueva llamada cinematografía. Solo llevaba en el país cuatro años, pero era un joven muy ambicioso. Se propuso valerse de su atractivo mediterráneo y de su encanto del viejo mundo para llegar al estrellato. No era el típico protagonista al que Hollywood estaba acostumbrado. No era un wasp, no era rubio y con los ojos azules. El primer papel decisivo de Rodolfo Valentino le llegó en una pequeña película llamada Eyes of Youth. Su compañera protagonista era Clara Kimberley Stewart. Daba vida a un gicoló, a un seductor. No mucho después de su llegada a Hollywood, Valentino asistió a una fiesta de aquel mundillo para lucirse donde conoció a otra aspirante a Hollywood. Ella se llamaba Jean Hacker. En esta fiesta conoció a Jean Hacker, que era una dama que acababa de romper una relación. Él no sabía que su antigua relación era con otra mujer. Por medio del baile de otros medios, fiestas y cosas así, conoció a Ala Nassimova, que era una famosa actriz de teatro que más tarde se convirtió en actriz de cine. Ala Nassimova era también abiertamente homosexual. Nassimova se encaprichó con ella y se trajo a Hacker a Los Ángeles. Le consiguió un pequeño contrato con la metro y la alojó en un hotel de Hollywood. La relación entre Nassimova y Jean Hacker duró poco, pero quedaron como amigas íntimas. La amistad entre Hacker y Valentino no hizo más que empezar. Se pusieron a hablar y supongo que los dos sentían muy solos porque la madre de Valentino también acababa de morir. De modo que eran dos almas perdidas que se habían encontrado y en diez días él le propuso matrimonio y se casaron. Tengo la sensación de que él no fue lo suficientemente listo para darse cuenta de que ella era lesbiana y él se enteró bastante pronto en su noche de bodas cuando ella no le dejó entrar en el dormitorio. Fuera de la habitación no es la forma más romántica de pasar la luna de miel. El ego de Valentino estaba muy dolido. Para empeorar las cosas la prensa sacó a la luz la historia y la fama de Rudy como amante se resintió también. Los recién casados se separaron de inmediato y Rudy se desencantó de Hollywood. Rudy había perdido la esperanza de continuar con su carrera en Hollywood y de hecho volvía a la costa este cuando June Mattis que lo había visto en uno de esos papeles menores de bruto bailando en una fiesta estaba considerando darle un papel en la película Los cuatro jinetes del apocalipsis. Iba a ser una superproducción de gran presupuesto y ella pensó que este joven italiano sería perfecto para el papel de Julio el playboy argentino. Los cuatro jinetes del apocalipsis fue un gran éxito pero Rudy seguía buscando el papel que lo convirtiese en una estrella. Su trampolín iba a ser la diosa del cine mudo Alan Asimovac la examante lesbiana de la mujer separada de Valentino que invitó a Rudy a coprotagonizar su próxima película. Supongo que Ala se compadecía del muchacho. Después del éxito de la Metro con los cuatro jinetes del apocalipsis Alan Asimovac que ya era una estrella en la Metro decidió que Valentino consiguiese más papeles y le dio un papel en la Dama de las Camelias. El papel de Rudy en la Dama de las Camelias era el de un caballero el ingenuo joven que se enamora de la famosa cortesana el papel que Robert Taylor interpretó frente a Greta Garbo estaba muy bien en él. En aquella época desarrolló varios trucos estos de seducción por ejemplo en vez de besar a una mujer en el reverso de la mano le daba la vuelta y le besaba la palma todos esos pequeños trucos del oficio por llamarlos de alguna manera se consideraban como seductores eróticos extranjeros italianos y muy excitantes. Durante el rodaje de la Dama de las Camelias Valentino conoció a la siguiente mujer que iba a desempeñar un papel crucial en su vida aunque el divorcio de Rudy de su primera mujer todavía no era definitivo el amor estaba de nuevo en el aire. Natasha Rambova conoció a Rodolfo Valentino cuando ella estaba a las órdenes de Nasimova y no le prestaba demasiada atención por lo que él estaba molesto era una mujer muy atractiva increíblemente hermosa con el paso de algunas semanas mientras él hacía la Dama de las Camelias la Princesa de Hielo como era conocida por gran parte del equipo empezó a derrecirse Derretida en las manos de Rudy rápidamente floreció un romance en aquel momento Valentino fue contratado por la Paramount para protagonizar la película muda de 1921 El Caid este film iba a significar un giro importante en la carrera de Rudy El Caid supuso un gran impacto para el público americano era diferente El Caid era como una pantera era parte animal o lo parecía agarraba a sus mujeres y las llevaba a su tienda El Caid era peligroso y las mujeres respondían a ese peligro la sensación del Caid con esas exóticas relaciones sexuales y por supuesto cabalgando en su caballo por las dunas de arena llevando a las mujeres a la tienda las volvía locas y abarrotaban los cines El éxito mundial de taquilla de El Caid había sido tan espectacular que la Paramount Picture se dio cuenta de que tenía una gran estrella y empezaron a explotarlo era necesario mostrar que Valentino tenía otras cualidades que podían atraer a las féminas con su carrera muy bien encarrilada a los 27 años Valentino decidió que había llegado el momento de casarse con su nuevo amor Natasha Rambova la pareja voló a México para casarse de improviso el único problema era que el divorcio de Valentino de su primera mujer no se había producido todavía a la mañana siguiente les llamaron para decirles que Valentino iba a ser acusado de bigamia y no parecía que los estudios fuesen a defenderlo por suerte Valentino tenía un abogado muy astuto que dijo un matrimonio no es legal si no se ha consumado así que Rudy pagó la multa de 10.000 dólares y se libró de esa carga en 1924 la estrella de cine mudo con 29 años Rodolfo Valentino estaba en su mejor momento sus seguidoras de todo el mundo lo adoraban como un dios por desgracia su carrera la dirigía y muy mal su mujer Natasha Rambova era una maniática del control y Valentino se encontraba bajo su influjo cuando Rambova se las arregló para ser la productora de Rudy en la Paramount no era una persona muy popular porque se le consideraba arrogante y mandona nadie quería trabajar con Rodolfo mientras Natasha estuviese en la película en 1924 Rudy hizo una película de época que fracasó en taquilla costándole su contrato con la Paramount la United Artists le ofreció un contrato pero con la condición innegociable de que Rambova se mantuviese al margen Valentino firmó llegó a casa se lo contó a Natasha y fue una increíble traición fue una estaca de plata clavada en el corazón del matrimonio en otras palabras él tendría todo lo que quisiera y ella no tendría nada ella decidió hacer lo que siempre hizo huir cogió un tren para salir de Hollywood se besaron y se rieron entre ellos pero era la última vez que se verían Valentino Valentino lo afrontó con valentía pero por lo que todos decían estaba destrozado porque Natasha lo hubiese abandonado intentó mantener relaciones con toda clase de actrices por ejemplo con Paula Negri cuando empezó un romance con ella pensó que estaban destinados a casarse creo que intentaba encontrar a Natasha en otras mujeres se la llevaba a la cama y nadie lo satisfacía como Natasha Rambova para algunos los escarceos amorosos de Valentino solo eran una tapadera transparente los rumores sobre la sexualidad de Rudy se propagaban con rapidez el estrés producido por los chismorreos y por su fallido matrimonio causó estragos en el cuerpo de Valentino sin él saberlo se le estaba formando una úlcera en el estómago y no recibió la atención médica apropiada hasta que fue demasiado tarde iba a Nueva York para la recepción de El hijo del Kite y se encontró con que su estómago ya no aguantaba más Valentino sufrió un colapso debido al dolor estomacal y se le trasladó rápidamente al hospital lo ingresaron el fin de semana en que tuvo la crisis y el cirujano titular no pudo hacerse cargo así que algún aprendiz o algo así se encargó de él y no lo hizo muy bien era el año 1926 y no tenían drogas sulfúricas no tenían penicilina Rudy sufría una combinación de ruptura de apéndice y perforación de úlcera le operaron pero no le pudieron ayudar el 23 de agosto de 1926 con 31 años de edad Rodolfo Valentino entró en coma y murió el mundo perdió a su primera superestrella de Hollywood los estudios con el firme propósito de que sus películas hicieran más dinero incluso después de su muerte orquestaron un espectacular funeral para él en ambas costas la reacción del público ante su muerte fue extraordinaria creo que estuvo tres días en una funeraria de Nueva York y multitudes rodeaban la manzana en parte fue orquestado por los estudios para causar un gran revuelo y así conseguir publicidad tenían de él un seguro de vida y ganaron mucho dinero con su muerte bueno no es la primera vez que se saca provecho de algo negativo cuando Valentino murió inesperadamente en Nueva York a los 31 años el mundo estaba conmocionado los dolientes pedían a gritos ver el cuerpo casi causando disturbios y después de tres días de exposición pública el cadáver de Valentino celosamente vigilado fue enviado en tren a Hollywood evidentemente la ciudad de Loropel vio de inmediato la oportunidad de recibir publicidad gratuita y el funeral de Valentino se convirtió en un espectáculo pero después de que todo se calmara quedaba un gran problema nadie sabía dónde enterrar a Valentino después de estar en la capilla ardiente June Matthews su amiga desde hacía tiempo que originalmente lo había descubierto poseía una parcela en el cementerio de Hollywood que había comprado para ella misma y para su marido y pensó que Rudy debía ser enterrado allí como no hubo ninguna otra oferta lo trajeron otra vez y lo enterraron hasta la fecha sigue allí tras su muerte la tumba de Valentino fue visitada por una misteriosa mujer de negro durante años su identidad fue un misterio esta mujer llegó a tener muchas imitadoras creo que ha habido muchas mujeres de negro no hablan con nadie van, le llevan flores a la tumba rezan una oración y se van Vicky Callahan es una de las mujeres de negro que continúa la tradición intento venir dos veces al mes no es un ritual lo que hago aquí simplemente me gusta dejarle flores para mantener vivo el mito pero quien era esa primera mujer de negro y cual era su misteriosa relación con Valentino la primera señora de negro era Dithra Flame su madre era amiga de Valentino estaba muy enferma y Rodolfo fue a visitarla al hospital le llevó una rosa y le dijo si mueres tú primero iré a visitarte pero vas a vivir mucho tiempo de modo que me iré yo primero y espero que vengas tú a visitarme porque estaré solo cuando Valentino murió Dithra iba y le llevaba flores cada año está claro Valentino tocaba la fibra sensible sobre todo la de las mujeres hay algo en una estrella que tiene cierta magia y poder visual en la pantalla al margen de lo buenas que sean las películas Valentino era así cuando un individuo aporta algo diferente y muy potente a la cultura de una sociedad y que en éxito tendrá esa cualidad eternamente ejemplificó el mito del amor en la era anterior en la del acto sexual me recuerda a la gente los días en que era posible para un hombre declararle su amor a una mujer y mostrarlo de todas las maneras sin forzosamente meterse en su cama y gozar con ella en aquella época en Los Ángeles y sobre todo en Hollywood había muy pocas estrellas que despertaran esa clase de interés erótico-sexual incluso muerto Valentino sigue despertando interés y curiosidad lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿cuál era su tendencia sexual? era bisexual y en aquella época era algo bastante común para él no era ningún problema muchas veces la gente le decía Rudy estás actuando de forma demasiado afeminada estás perdiendo parte de tu público esto a él le desconcertaba y por eso se puso a hacer boxeo y todas esas cosas de macho en Francia y en Italia mantenía relaciones con hombres andaban por la calle cogidos de la mano no les importaba pero en Los Ángeles tenía que ser diferente al principio era una estrella erótica afeminada de repente es un hombre muy macho peleando en una guerra matando a otros hombres y luego vuelven a la imagen de amante es decir no era una elección muy equilibrada forma parte de la leyenda habitual como dijo Voltaire que es la historia es la mentira sobre la que todos están de acuerdo la verdad es que durante un corto periodo de tiempo Valentino fue dueño del mundo por no mencionar de los corazones de sus millones de fans con ustedes a J. Benza acompáñenme la próxima vez que paseemos por el lado escurridizo del paseo de la fama de Hollywood de la fama de la fama de la fama